Tu te has comprado la bomba aquella para que yo no te grabe aquella. Bueno, pues aquí vamos a hacer unos montajillos. Vamos a poner aquí unos peles. A ver cómo van. Conociendo las mallitas de micro peles. Vamos a montar para ir a tirar las cañitas. En esta estación nos acompaña nuestro amigo Fernando y su sopino Árvaro. Terminamos de descargar las cosas y nos ponemos a montar antes de que nos caiga la noche. Típode desmontado, ya solo nos queda ir montando las cañas y pensar qué es lo que vamos a usar como cebo en esta sesión. Yo, como siempre, voy a apostar por mis propios cebos. El melón no te vamos a dar que está caro, ¿eh? Te puedes beber todas las fotos de cine, pero el melón... El melón a lo mejor, me he comido un pañito. Que arrima el melón a cinco metros. El humor que nunca falte. Nuestro amigo Antonio decide también pescar al lance poniendo una pequeña malla de PVA. En esta ocasión tengo previsto hacer pesca al lance, metiendo de vez en cuando alguna malla de PVA. Efectuo el lance en una zona donde ya he visto movimiento, y más o menos la postura ha caído donde yo quería lanzar. Y es nuestro amigo Fernando el primero en abrir el cupo en esta sesión. Nuestro compañero Fernando lleva poco tiempo en esto del carviching, pero parece que se le está dando bastante bien. Este le ha tocado esto y me lo ha regalado. ¡Qué buenos carretes! ¡Qué buen sobrino! Sobrino... La caña entera, ¿eh? Yo voy a adquirir unos carretes que tuvieran de estos... Este es vallatísimo, así. Este es vallatísimo, así. Porque si no se te va... Se te va... Se te va... Se te va... Parece que nuestra amiga no está dispuesta a dejar de luchar. Y más, ahora acá es lo de los mosquitos que ya tengo yo de los pies. No me están picando, ¿eh? Vámonos. Ah, aquí sacaron otro de embargo. Ya. Antonio, 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 con la sacadera. Con la de caro de embargo. ¿Viste como hacía falta la otra sacadera? ¿Viste como hacía falta la otra sacadera? Que nos gusta a los que disfrutamos de este tipo de picadas dobles, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? ¿Otra vez, no? Está polvado. Ahora sí. ¡Hija puta! Ahora viene enredado. ¡Qué bonito! Hola compañero, ¿qué pasa? Un dobletito. Un dobletito. Aquí con mi tío, con mi tío. No, eh. Ya se puede ir. No, esto no está. Buena. Aquí hay un dobletito muy guapo. No, esto no está. Una royalita y una coma muy bonita. Vamos a hacer una fotillo y a curarla. Y como siempre, gastura y suelta. ¡Venga! 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 Y parece que el siguiente en tener picada voy a hacer yo. Tenía que pica así de abajo, ¿eh? Pues eso lo hicieron. Están tirando ahora mismo, ¿eh? Están peleando. Esto va a salir por aquí ya, Árbaro. No es rollo, a ver. Y gracias a la pericia de nuestro amigo Árbaro con la sacadera, ya tenemos la captura en nuestra red. Bueno, bueno. ¡Amigo Antonio! Se ha tirado. Yo cuando he visto como tiraba digo, esta carpa no es chica. ¡Venga! ¡Venga, bolita! Y está comiendo, ¿eh? Siempre la curaremos, la mantenemos siempre hidratada y el menor tiempo posible fuera del agua. Le haremos unas fotos para el recuerdo y la devolveremos al agua lo más rápido posible. ¡Venga, bolita! ¡Venga, bolita! ¡Venga, bolita! ¡Venga, bolita! Parece que la noche está bastante buena. Es nuestro amigo Fernando el que se encarga de meterla en la sacadera. ¡Venga, bolita! ¡Venga, bolita! ¡Venga, bolita! Están todas en el corte, ¿eh? ¡Venga, bolita! Muy buena, compañero. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Y aquí tenemos este bonito ejemplar de carpa común. Y antes de darnos cuenta ya tenemos la mañana aquí. La de árbol fue la última captura que tuvimos en toda la noche. Ha estado la cosa bastante tranquila. Así que ahora va a tocar echarle un vistazo a las posturas. Vaya a hacer que los cangrejos hayan hecho de la suya. Parece ser que las bolas están intactas, pero le vamos a dar un cambio. Esto no está bueno. Esto no está bueno. Vamos chicote, le vas a decir que esto no está bueno. Nada más levantar no he notado yo el que ha hecho. Y el arrastreo es de dibujo. Así que voy a apostar por la artillería pesada. Una bola de abarana fluminos con un maízito en forma de veleta. Y como lo vengo haciendo hasta el momento, sigo pescando el lance, pero esta vez sin malla de PVA. Ya con las posturas renovadas y las cañas de huevo en el agua, solo nos queda ajustar los carretes, poner los tensores y esperarnos a la nueva picada. Una nueva picada que no tarda mucho en llegar. Nuestro amigo Antonio, como siempre, sacadera en manos, nos echa un cable a sacar nuestra captura fuera del agua. Nunca puede faltar en nuestro equipo nuestro cubito plegable para mantener siempre hidratada nuestras capturas dentro de la moqueta. Y esta vez es una bonita carpa común de la zona. Nuestro amigo Antonio le echaba una foto para el recuerdo y como siempre, la curaremos y la soltaremos en el menor tiempo posible. Tenemos que tratar de cuidar perfectamente nuestras capturas. Bueno, salgo, 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 pero. Bueno, flumineando la banana, mírala. Una arrancada muy bonita, ha sido de... de improviso, vamos. Vamos a la lago. Ahí tiene que estar. No se espera ni el segundo par vídeo, eh. Ahí va. En esta ocasión nuestro amigo Antonio decide meter la postura con el marco cebador y echarle un poquito más de semillas para acompañar la postura. A ver si ahora tiene un poquito más de suerte y le llegan las picadas. Nuestros compañeros Fernando y Álvaro se marcharon esta mañana, con lo cual nos quedamos nosotros solos en el puesto. El castañazo de Miguel Mete. La tarde ya a estas horas muy calurosas, nos invita a estar constantemente en remojo para refrescarnos un poco. De momento parece que las picadas han parado, esperemos a ver cómo sigue la tarde. Y poco después consigo tener una nueva picada. Las carpas que habitan en este embarce son bastante luchadoras y no dudan en darnos una buena batalla. Como siempre el trabajo en equipo es fundamental y gracias a nuestro amigo Antonio la captura ya está en la red. La hidratación de nuestra captura es muy 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 importante y sobre todo en estos meses de tantísima calor. Vamos a ponerle unas chispas de boca. Vamos a ponerle unas chispas de boca, ¿no? Me están trancos unas pocas veces, miren la boca como la tiene. No hay ni mucho, entiendes. Bueno, pues esta es la media de carpas que hay aquí. Esta es la media que ahora mismo persiste. Esta es la vía más grande. Pero bueno, nosotros por lo menos nos estamos divirtiendo. Bueno amigo Antonio, vamos a hacer las fotitos y vamos al agua con las bananas fluminos. Esta es la que ha entrado. Una malla de PVA de semillas y al lance, como la estamos sacando. Bueno amigo Antonio, vamos a fotografiarla, ¿no? Amiguita. Está viva, ¿eh? Todavía, mira. Esa es la misma que se ha enganchado. Esa es la misma. Se ha chocado con la línea. ¿Seguro? Sí, qué bello, me pasa a mí que sí. Vamos a ver. ¿Has visto los colobitos cabalillos? Se ha enganchado con la línea. Parece ser, o parecía ser, que la carpa se había enganchado con la línea de la otra caña. Pero yo creo que no. Yo creo que lo que hemos tenido ha sido otra picada. Y efectivamente, había sido una picada y la carpa ya estaba clavada. Al remolito. Al remolito. A mí que no. Yo he visto la carpa pasar por... No, que me había dado la sensación esa yo. La carpa arrozada en la aleta la han enganchado. Me había dado esa sensación porque... Toma, sacala tú. Toma. 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 Toma la caña. 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 Toma. Toma. Toma la caña. Toma. Toma la caña. Toma la caña. Toma. Mi gran satisfacción al comprobar que es una de las carpas royales tan comunes que evitan en las aguas de este pantano. La verdad es que me ha alegrado mucho verla. La lucha ha dado, ustedes no lo pueden ni creer, desde arriba se ha subido arriba y desde arriba a estar luchando. Voy a curarle los ovos y que primero. Siempre es importante curarle la boca. Bueno amigo Antonio, vámonos con la fotito. Voy a llevar la captura al agua e intentar siempre llevarlo en la cuna. Si el animal pega un salto o lo que sea, ya se os vaya a caer. Aquí parece que se da, esta casallera. Se va a ir ya, se quiere ir, se quiere ir. Ahí la lleva Antonio. Y con esta última picada se nos va marchando el segundo día de pesca. Aquí podéis contemplar esta magnífica técnica de refrigeración de Coca-Cola Calentón. Bueno, y echando balance de cómo va el fin de semana, la verdad que lo estamos pasando bien. Aunque mi pena es que mi amigo Antonio aún no haya tenido ninguna picada. Pero bueno, esta pesca es así. A veces va bien, a veces va mal y a veces simplemente es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y poco a poco le damos el adiós a este segundo día de pesca. Y llegó la mañana con un cambio de tiempo que ni siquiera esperábamos. Incluso tuvimos un poco de lluvia por la noche. Y a mí estos cambios de tiempo, la verdad es que no me hacen ni chispa de gracia. Y como cada mañana, una vuelta a las posturas y las lanzamos de nuevo para ver si en las primeras horas tenemos un poco de lluvia, tenemos un poco de suerte. Bueno, la mañana de fresquita es el día que estamos a 3 de julio, con la pedazo de calor aquí. Vamos a ver, vamos a ver si en las últimas horas la cosa fue de las últimas picadas ayer y se acabó. Vamos a ver. Aquí fueron a las 7 de la tarde. Cuando hay cambio brusca de tiempo es cuando se para la pesca. Normalmente. Pero esto como no hay que entender. La verdad es que hemos tenido una bajada de temperatura bastante significante. Está nublado, ha llovido y hace bastante fresco. Yo creo que esto es un presagio de que el día de pesca va a ser bastante malo. Y ya llegando un poco al mediodía, como ya había vaticinado, las picadas se habían parado. Así que nada, poquito a poco nos ponemos a recoger el campamento. La verdad es que las picadas no han sido muchas, lo hemos pasado bastante bien. Ahora decía que el día se estaba abriendo un poco. Estaba mejorando, la temperatura estaba subiendo y se estaban yendo los nublados. Pero bueno, nosotros ya con nuestra decisión de recoger y marcharnos, ya que como se suele decir, aquí ya estaba todo el pescado vendido. Y por lo que estábamos viendo por los puestos de pesca que tenemos alrededor, la cosa estaba bastante mal, ya que ninguno había conseguido ninguna picada ni nada. Así que mi presagio se estaba haciendo realidad. El día de pesca no iba a ser nada bueno. El día de pesca no iba a ser nada bueno. El día de pesca no iba a ser nada bueno. El día de pesca no iba a ser nada bueno. Yo soy el limpiado de chacra que me he hecho y demás, he hecho efecto. Porque he tenido un cenizo a lo alto que yo. Ni con agua caliente. Mira, ha salido, ha salido. Hombre, yo no me puedo quejar. Las cosas como son. Este pantano es así. No me puedo quejar, lo más mínimo. De buena primera te entran bando de carpa que se llevan dos días que no comen. Hombre, yo he sacado cuatro piezas más dos que he fallado. Tú sí, tú has cogido. Amigo Álvaro y el amigo Fernando que se sacaron también. Que por la mañana también sacaron dos piezas y tres piezas. Sin embargo, los fines de semana antes que yo he estado, pues ha sacado. Y aquí nuestro amigo Antonio, pues este fin de semana, bueno, todavía... Todavía está la caña en el agua. Está la caña en el agua. Que da la mínima posibilidad de que el poco tiempo que nos quede por aquí. Y esta noche hemos tenido frío de invierno, lluvia. Vamos. Esta noche ha estado nublado. O sea, a partir de las dos y media de la noche se nubló, pero nublado. Y ahí empezó, se ha pegado toda la noche lluvineando, lluvineando. Oye, el saco de dormir tocaba y... Oye, no estábamos durmiendo al raso completamente, pero estábamos debajo de la carpita y del tordo. Pero el airecillo... Hubo hace una noche de haber ido... Para la casa, que yo te digo una cosa. Cuando yo me desperté a las tres y pico... Sí, yo también lo pensé. Iba a decirte, Antonio... La noche yo me quedé allí y me fui del aire que hacía. Yo te lo dije, digo... O sea, te lo dije. Yo lo estuve pensando de decirte, Antonio, vamos a recoger, vámonos. Porque vaya a ser que por lo que sea, se tercie... Que se lia a caer unas tormentas y... Y se acabó. Pero vamos, al final, mira... Se ha despejado el día. Me queda de una nubecilla que otra. Hace un poquito de aire. Pero... Y hace el acaloquea el día. Oye, el acaloquea sí. Y ahí, fijaros. Bueno, no hace frío, porque estamos a 3 de julio. Pero no hace una temperatura de 3 de julio. No hace frasquito. Fue una temperatura, a lo mejor, de mayo. Que es lo que... Lo que hemos estado hablando antes con un chiquillo que ha venido antes a saludarnos. Y es que ha pegado un cambio lo que es el escenario climatológicamente hablando de la noche a la mañana. Nublado, con frío y llovizneando. Y ahora otra vez sos fuera, con un poquito de aire. Y vamos, las picas se pararon ayer. Vamos, pero que han salido piezas, hombre. Vamos ya. Y buenas, eh. No han sido malas, eh. Yo creo que van a ser más chiquitillas. Sí, la verdad es que yo me sorprendí bastante. Hacía tiempo que no veía yo, por ejemplo, una Royal como la última que yo saqué. Pero esa fue la última picada que nos dio. Y se acabó. Hasta el momento que esta mañana hemos cambiado las posturas. Por cambiarlas. Por ver a ver como... El cangrejo en cero. El cangrejo... Anoche... Anoche me levanté yo para ir al baño. Y vi ahí algunos, pero muy más, muy pequeños. Comparación de los... ¿Esos son los que se comen? ¿Chiquititos esos? Claro, esos son los que ellos absorben de momento. Sí. En comparación de aquellos cangrejos que vi aquí hace ya unos años. Pero cangrejos que parecían sencilla. Parecían... Y... Bueno. Ha estado bien. Fin de semana muy tranquilo. Madre lujo. Sobre todo. Otro fin de semana como este quiero yo. Mi pena es que aquí mi compañero se va... No pasa nada. Se va en el bolo. Se va en el bolo. Yo digo siempre que... Estos pescan en equipo. Yo pongo la postura y la clavo y la saco. Pero el que está con la sacadera, eh. Si lo mismo tengo yo que está bregando con la sacadera yo ahí solo. Que va a pasar más una vez. Por estar solo con la sacadera y... La gacha, la mete y no la mete. Ah, ya tiró la rodada, eh. La cuero, eh. Es como tiraba. Sí, sí, sí. Fue... Duchadora a tope. Y una cosa muy particular es que se iba arriba. En vez de... O sea... Tuve una picada muy tranquila. Porque fue un pi-pi-pi-pi y se paró. O sea, nada de... Porque las otras era... De golpes era... Pi-pi-pi-pi... Y se paró. Que pensábamos que la que yo estaba soltando se había enganchado la línea. Pero de repente vi el puntero. ¿Qué hizo haciendo otras veces? Y le digo... No, Antonio. Es picada. Sarté y ya fue cuando pegó esta ranquerita y ya la clavé. Y la verdad es que... Me sorprendió. Yo no... No me esperaba que fuera de ese porte. Pocas ya se ven de ese porte aquí. Ay, pero un pocas. Y ya está. Ya esta fue la última. Volvimos otra vez a... Más o menos... Estoy pescando el lance. Pero más o menos es la zona donde estoy pescando. Pero ahí se quedó. Y... Y hasta el día de hoy. Que ya os digo. Que estábamos... Estuvimos a punto de renunciar esta madrugada. Más que nada porque no sabíamos... Yo estuve mirando... El tiempo... No ponía... O sea, daba un 10% de agua. Pero ya sabéis lo que es la sierra. Se te pone una novedad. Que te cae una tormenta antes de que... Foda. Y no teníamos cacharros aquí por fuera. Pues mira, cuando estaba en el biwi... Pero no cabía el torno de nosotros. Y las cosas en el debajo del torno... No cabía. Mira el burbujeo. Ahí pegado a la orilla. Ahí burbujeo. En la orilla. Hombre, y la verdad es que el día se está poniendo bueno. Ahora mismo... Parece. No lo sabemos. No, ya ha abierto, hombre. Ha abierto el día. Pero vamos, nosotros nos vamos a... Nosotros hemos hecho el cupo ya. Que hasta las nueve de la noche... Que hay que descansar también, hombre. Que hasta las nueve de la noche continuaría el concurso. Pero bueno, esto ya... Lo vamos a dejar. Vamos a... Ya vamos a dar por finalizado el día. Vamos a ir recoyendo poquito a poco. Y nada. Y chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os habéis reído, que os haya disfrutado. Y ya sabéis... Que os lo digo siempre. Portaros bien. Divertiros sobre todo. Divertiros por la orilla. Y nos vemos en la orilla, ¿no? Al comor. Diego. Que seáis buenos. Venga.